Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark, lo que van a ver a continuación es una escena que tendremos en la campaña de Gear 5, al final del video vamos a explicar algunos puntos importantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.